Gracias, señor presidente. Creo que han sido unas jornadas muy provechosas. Uno tiende a juzgar las jornadas por aquello que uno saca de los debates y las exposiciones, y desde luego ese es mi juicio. Hemos aprendido muchas cosas a lo largo de las tres sesiones. Por supuesto que quedan muchos temas por tratar relacionados con los bienes públicos, e incluso hemos constatado que sobre aquellos que incluso abordamos existen discrepancias o elementos que necesitan seguir siendo estudiados para ser clarificados. Y como me señalaba ahora recientemente en la conversación del descanso una colega del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, incluso no solo basta con analizar los bienes públicos, sino con la relación que se establece entre estos bienes públicos. Por lo tanto, tenemos una agenda para seguir avanzando en ella, pero, como decía, hemos llegado al final de este recorrido, después de dos jornadas cargadas de trabajo, y ahora lo que procede es unas palabras de clausura, en donde se expresen por parte de algunos ponentes o moderadores de presidentes de mesa, cuáles son las ideas básicas extraídas de estos días de sesión, y cuáles son aquellas ideas que esta agenda nos depara de cara al futuro, sobre qué elementos centrales, tres grandes ideas, cuatro grandes ideas, podrían ser trasladadas a la audiencia para que nos quedemos en nuestra mente con ellas, ya sea como conclusión todavía provisional de lo recorrido o como mirada de futuro acerca de lo que nos queda por recorrer. Y yo empezaría este recorrido, diez minutos cada uno, por Jeremy, si quieres empezar tú en esta sesión de clausura. Muchas gracias. Debo problematizar justamente lo que queremos solucionar. Yo debo confesar al principio que soy historiador de la globalización, o sea que, como se dice en el jedrés, que uno debería mirar hacia adelante para poder razonar hacia atrás. Hago al revés, es decir, miro hacia atrás para poder razonar hacia adelante. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es pullback para, tal vez de forma más historiográfica, dibujar o representar la coyuntura del debate de nuestro presente. Creo que empezamos la discusión ayer a la mañana con María Teresa, que nos introdujo no solamente una serie de palabras claves, pero también una serie de fricciones necesarias, tensiones importantes entre la justicia, la eficacia, y como todos sabemos, cada palabra clave también tiene que ser una palabra discutida y debatida. Y en ese espíritu voy a presentar a mí lo que a mi juicio son cuatro ejes de debate y de discusión en torno de ciertas palabras claves. La primera es la interdependencia y desigualdad. En inglés suele un poco mejor, interdependencia y desigualdad, o interdependencia y desigualdad. Hay que conceptualizar ese fenómeno para entender qué es lo que nos presenta. Para tomar una perspectiva más histórica, habrá que decir que en los últimos 60 años, o sea, que a partir de la segunda guerra mundial, hemos visto un récord bastante ambiguo en ese sentido. Ha bajado notablemente el nivel de pobreza globalmente, más que todo gracias a los experimentos en la China y la India. Ha aumentado muy notablemente el crecimiento sostenido al nivel global, con enormes excepciones a esa regla. Pero han sido 60 años en la historia de la globalización, que podríamos decir que nació con los intercambios de, ¿cómo es en español? Silk Road, los caminos de seda, empezando con el siglo XIV. Que nuestro presente ha sido una historia muy, muy particular. Y digo eso para inhibir cierta tendencia hacia el pesimismo. Vuelvo a esta cuestión del pesimismo en un par de minutos. A pesar de ese récord, ha aumentado muy notablemente la desigualdad. Es decir, cuanto más integración ha habido una integración, realmente al pensar el momento histórico del año 1945, nadie podría haber esperado el resultado. También aumentó en la integración y el crecimiento, también aumentó muy notablemente la desigualdad. Segundo, en estos últimos 60 años, los mecanismos de gobernar este mundo han transformado profundamente. Desde el nacimiento de las instituciones de Bretton Woods en 1944, y de las Naciones Unidas, hemos creado toda una serie de escalas de gobernar el mundo de transacciones sociales. A veces, frente a los problemas de nuestra coyuntura histórica, y frente a los desafíos, el listado de problemas que tenemos, que no quiero negar la existencia de los problemas, tenemos cierta tendencia hacia el pesimismo. Solo quiero, entonces, es la libertad del historiador, en el contexto más histórico, hay razones por ser optimista, cautativamente optimista, frente al reconocimiento de esa tensión entre interdependencia y desigualdad. O sea, que hay experiencias en enfrentar los problemas. Segundo, complejidad y incertidumbre. Creo que hemos discutido mucho ese problema básico. Creo que hasta empezamos con el primer panel, la char, reflexionando sobre los límites conceptuales de nuestro propio vocabulario. En primer término, está muy debatido qué es el Global Public Good, cuáles son sus propiedades, sus definiciones, sus deficiencias, hasta qué punto delimitemos una definición más económica, por meterlo entre comillas, y darlo a rendir el concepto de Global Public Good a otro vocabulario de normas, valores, o sea, abrir un espacio cultural y filosófico. No creo que hay un acuerdo acá. Y eso me parece buena noticia. Y en vez de echar la definición económica, que creo que es la propuesta de Ocampo, lo quiero guardar en tensión con las otras definiciones. Después puede ser. ¿Qué es global? ¿La globalidad es una federación de estados interdependientes, como lo habían imaginado en las Naciones Unidas en 1945? ¿O es algo más? Es un espacio nuevo, más grande que la suma de sus partes y sus elementos. Creo que ahí también estamos frente a cierta incertidumbre de cómo visualizar nuestro presente y futuro. Entonces, tenemos interdependencia desigual, complejidad, incertidumbre. Tercero, relacionado con la cuestión de complejidad, es la densidad, que es otra palabra clave que hemos, y casi cada presentación nos ofreció un mundo cada vez más denso, y muchos entre nosotros usamos esa palabra. Una densidad de experiencias y saberes. Y la cuestión es que si esa densidad rinde a un cambio de normas y prácticas y expectativas. ¿Cómo entender nuestra coyuntura? ¿O es otro momento histórico en que cambiemos estas normas frente a la densidad de experiencias y saberes de modo más incremental? o con un shift, ¿no? Un cambio de, no quiero decir paradigma, porque es un cliché demasiado abusado, pero un cambio de normas. Es claro que el shock de la Segunda Guerra Mundial, el shock acumulado sobre el sistema de 1969 al 73, provocó cambios en prácticas y normas para los latinoamericanos. El shock del 82 fue muy profundo en cómo transformar esa densidad de experiencias y saberes en un nuevo modelo de conceptualizar las normas para gobernar la vida cotidiana en un mundo cada vez más interdependiente. Creo que estamos todavía tratando de descifrar si estamos en un modo de imaginar el cambio como cambio incremental o otro modo de imaginar el cambio como un cambio, un shift. Creo que usamos varios la palabra crisis en este simposio. Tal vez una distinción que se podría discutir es cómo esa crisis podría traducirse en un shift y no simplemente un cambio incremental. Albert Hirschman, que algunos de nosotros conocemos muy bien, hizo una vez una distinción entre un shift integrador y un shift desintegrador, o un crisis integrador y una crisis desintegradora. La diferencia es que la crisis integradora nos permite sumar las energías colectivas para enfrentar a los elementos de la crisis, mientras que la otra provoca una estrategia de self-keeper. Quiere decir que cada uno por su lado solucione su problema. Creo que no sabemos si estamos frente a eso y el papel del intelectual en particular es muy importante en definir si estamos en una crisis o la otra. Dos comentarios más. ¿Cómo gobernar la globalización? Ha sido tal vez el tema recurrente en este simposio en un mundo de cooperación conflictivo, colaboración adversarial, en el cual tenemos que gobernar entre actores que están en conflicto no solo con sí mismo, como dijo Ocampo, haciéndose referencia a lo que está pasando en Washington, que lo que tenemos que vivir eso realmente es impresionante, pero también para los europeos y otros están frente a ese problema, de cómo coordinar cuando las partes y los actores no concuerdan sobre los términos básicos. Está agudizado por dos elementos que hemos discutido. Por un lado, la desigualdad y la necesidad que hemos hablado mucho en este simposio, de cierta práctica y desarrollo del arte de voz, o de la práctica de voz, o tomar la palabra. Frente a las complejidades y las densidades, es cómo acomodar más voces cuando las voces mismas son cada vez más heterogéneas. Última tensión, escala. Esa palabra no apareció demasiado en este simposio, aunque me parece muy notable por su ausencia, pero hemos, de hecho, hablado de múltiples escalas simultáneas del desarrollo. Por un lado está el planetario, y creo que Valguis muy bien nos presentó de una perspectiva regional, qué es lo que pasa a África frente a una transformación con cambio de clima al nivel global. Lo hablamos en cuestiones de seguridad financiera, etcétera, etcétera. Está el nivel planetario, y también nos bajamos al nivel individual y familiar, especialmente cuando hablamos de migración. Creo que es esencial. Es más, uno podría decir que migración ha sido un mecanismo de desarrollo mucho más importante que el ODA, el Overseas Development Assistance. Bueno, cómo combinar nuestras escalas entre individuos, como vimos anoche en esa película absolutamente fabulosa, sobre estrategias particulares de actores individuales, hasta un entendimiento, un concepto de lo planetario. Escala. Bueno, eso requiere intermediación y nivelaciones de prácticas y normas, leyes, reglamentos regionales, hasta uno podría decir, preguntarnos si es todavía más necesario tener estados nacionales fuertes. Cuando escucho a Sophie, por ejemplo, ayer hablando del desafío de asegurar la paz y movilizar ciudadanos, me hace recordar que la nación todavía es muy relevante para avanzar ese proceso. Bueno, cómo intermediar en un mundo cada vez más desintermediado. Rendido a la lógica del mercado para tejer justamente lo que nos une y frente a la heterogeneidad de los propios actores. Creo que tenemos un desafío bien conceptual. Bueno, termino con una recomendación. Soy historiador, entonces no tengo nada que decir para el futuro, pero estuve conspirando con Josephine. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la conversación de la última noche? Josephine y yo tuvimos una recomendación para María, Teresa, y para todos los que están presentes, interesados en la relación entre saber y práctica. Cuando montamos proyectos de desarrollo o identificamos una agenda para el futuro que le preocupa tanto a Inge en particular, ¿por qué no pensar en las intervenciones y reformas también como modo de investigar y crear nuevos saberes alrededor de lo que estamos? Tenemos docenas de estudiantes acá. ¿Por qué no incluir el estudio de la práctica del cambio social mientras haciéndolo? O sea, transformando las intervenciones en especies de laboratorios para nutrir la producción del saber, para poder salir un poco de este callejón sin salida en el cual nos sentimos con la acumulación de nuevos saberes. Una propuesta muy modesta, pero frente a nuestra audiencia, ¿por qué no pensarlo? Gracias. Gracias, Jeremy. Yo creo que ha sido una introducción muy iluminadora y además sugerente para dejarnos tareas y más a los que solo estamos implicados en ámbitos de desarrollo y en ámbitos también de formación de las personas desde la universidad. Jeremy aludió a las diferentes escalas y yo le pediría ahora a Cádiz Ramatu a que traslade esas escalas justamente a un ámbito que quizás no reflexionamos sobre él demasiado, aunque ha salido tangencialmente en algunas de las intervenciones que tienen que ver con el ámbito de los bienes públicos regionales. Cádiz, cuando quieras. Cádiz Ramatu con la provisión de global public goods de global public goods, we have established que hay no fairness, hay no equity, hay no equidad, es ineficientemente producido. We have also established through discussions these past two days that the safeguards, rules, standards, structures are also not coherent and coordinated. We have also established that we need to take some strong mitigating, strong action to mitigate the risks in the provision of these public goods and also to get more voice involved, particularly from Africa. As Jose has just explained to you, I will look at it from the micro level, regional public good. We have been talking about global public good, but I think we have to look at it from a point of view of the region, using the regional economic communities to actually provide these public goods. I want to talk to you about ECOWAS and what we do and how we assist in the provision of these public goods. ECOWAS was established in 1975 and throughout the 38 years we have been trying to see how best we can facilitate the improvement of the lives of our citizens in the community. That is why our vision moved from an ECOWAS of state to an ECOWAS of people. And for that, it means that we have to facilitate the provision of public goods to the ECOWAS community. We move away from the state now and focus directly on the community by us intervening directly with the community and not going through the states. Now, there are lots of public goods that could be provided regionally which are the same as the global ones. But of course, the reason why it's good to use the regional economic communities like ECOWAS, we know the environment, we know the state actors and it avoids duplication. Instead of a big body out there being in charge of supervising, regulating, well, providing, supervising, regulating the provision of these public goods, we could do it at a micro level. And if that is done throughout all the wrecks in the region, you'll get, you know, the desired results. Now, some of the key areas that we have intervened in in the provision of these goods is, of course, financial stability, economic and financial stability. As you're aware, we have two monetary zones, YUMOA, and we're in the process of establishing the second monetary zone which would be for the Anglophone and Lucophone countries. There's also the issue of peace and security which is a very important public good in the sub-region. And as you're aware, ECOWAS has performed its duty and lived up to the task in restoring peace and good governance in some of the African states. We don't need to wait for the UN to issue a resolution. We could do it, and we had done it before. If you wait for the UN or the supreme body to provide the guidance, you know, there's a huge delay which has negative repercussions. There's also the issue of free movement of goods and persons. For us in the sub-region, that is also an important public good. We need to ensure that people and goods move freely. And that brings us to trade and I was talking about. We need to ensure we have a customs union. We need to ensure that we have common external tariffs so that we even start trading amongst ourselves. So once we develop that trade culture and we have our rules and policies, we can now move to the bigger sphere, to the international market. But we need to work as a block and we need to also improve the capacity of the participants in trade. There's also the issue of health for all citizens in the sub-region. In that area and in the area of gender equality and education for all and in so many other areas, we're getting financial assistance from donors. We need to start from the local environment in the provision of those public goods. That's the only way the citizens will appreciate what the world is doing because if it doesn't come from them and they don't see the impact at their level, they will not appreciate it. Then we need strong infrastructure. We also need energy efficiency. In that regard, we've established two agencies, the Center for Energy, Renewable Energy Efficiency in Cape Verde and we also have an electricity regulatory agency in Accra, Ghana. All in a view to providing that important public good of energy for citizens. Now, we've had assistance from donors in our quest to provide this public good. we have assistance to improve our infrastructure and the structure in the member states because the problem is we may have all the aid but we don't have the structures in place in the member states to implement whatever projects these aids are meant for. So that is why ECOWAS is sort of like the intermediary. So you don't give the aid to the member state, you give the aid to ECOWAS who has a policy for all member states, for all citizens which is uniform so there's uniformity and consistency. You don't have one policy as was happening before for individual states. We also need to maybe thank our donors who had supported ECOWAS throughout this process and we have several of them but since I'm in Spain I think I would identify Spain as one of our great partners in our drive to provide the necessary regional public goods for our citizens. They have financed the provision of sound infrastructure, they have financed the provision of renewable energy, they have financed the provision of food security, they have financed and that's the issue of free movement because at the end of the day you were talking about migration. The two countries that migrate, the two regions that migrate, migration affects more, the sub-region, Spain. Spain is just a hop away from Africa. So their own way of assisting is that they provide the funding to ECOWAS. ECOWAS now use these funds to intervene in the member states by training the youths, by sensitizing the youths as to the risk of migration and the benefits if they are of migration and if you train them and they are efficiently and gainfully employed then they don't need to leave their countries of origin and migrate. Also, as I said, in terms of agriculture they give us funding so that the youths actually and the population are involved in agriculture the way they know how to do it and which is beneficial to them. So at the end of the day my own appeal and I think the way forward would be in the provision of global public goods let us also look at assisting the regional economic communities so that they can first provide regional public goods and that would be like a step in the right direction to move towards enjoying the global public goods but as I said in terms of voice in Africa we're the minority and I think we are also the greatest recipients of the global public bads although we also create them sometimes in terms of charcoal and wood burning but I think donors and the international community should consider working with the regional economic communities thank you thanks Cadi for bring us a topic that had happened relatively marginal and that however is so important to set up this agenda in bases more close to what is the experience the control the empowerment and the appropriation of the societies and finally close this part of conclusions José Antonio Campo he is also historiador pero le vamos a pedir que mire hacia adelante digo es historiador porque tiene además recientemente un magnífico libro sobre la historia de América Latina desde la independencia que es un libro espléndido por lo que tiene de honestidad en la historia y sobre todo de tesis de tesis interpretativa pero a pesar de esas de esas flaquedades de la historia le pediría que mire hacia el futuro bueno muchas gracias José Antonio y nuevamente ya que está María Teresa acá quiero agradecer muy especialmente a la invitación que me hicieron para participar en este foro digamos ese tema yo comienzo otra vez con mi tema semántico para decir que yo prefiero el término bien común que es y lo público yo lo definiría es una definición de cada sociedad cada sociedad define que pertenece al ámbito de lo público y el ámbito de lo privado desde ese punto de vista el ámbito de lo público está a nivel internacional repito consiste de tres cosas primero el tema de la interdependencia de cómo manejamos nuestra interdependencia segundo la igualdad de los ciudadanos que hay que recordar que que la digamos que se da con dos grandes pasos en la historia de las organizaciones internacionales con la creación de la OIT en 1919 que además reflejó una visión profunda de que la paz tenía que ser asociada a la paz laboral digamos la Liga de las Naciones y la OIT son creadas ¿no es cierto? conjuntamente digamos en ese momento y tercero la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que es uno de los grandes pasos de los primeros grandes pasos de las Naciones Unidas y tercero la igualdad de las naciones que realmente si surge como un objetivo de la posguerra cuando va asociado después de la Segunda Guerra Mundial va asociado la creación al desmantelamiento del orden colonial digamos que es otro gran objetivo de la humanidad entonces simplemente digamos y quiero referirme en realidad a cuatro y comienzo a cuatro temas particulares y comienzo con digamos una una cuestión de historia un poquitico más reciente que fue la cumbre del 2005 de las Naciones Unidas que era digamos los cinco años de la cumbre del milenio ahí digamos yo estaba yo era subsecretario general de asuntos económicos y sociales de la ONU entonces tuve la oportunidad de participar en una cosa que tuvo un éxito parcial y otra que fue fallida y esto lo digo porque esto me parece que son temas esenciales en la agenda futura lo que tuvimos éxito fue con el director general de la de la OIT Juan Suma había incluir el tema de empleo en los objetivos de desarrollo del milenio que curiosamente había sido olvidado en la en la declaración del milenio entonces tuvimos y ahí estaba se logró que los países adoptaran un lenguaje sobre digamos trabajo productivo y decente digamos es el término que se utiliza en la declaración con el objetivo o con el propósito para nosotros dos de incluirlo después como un nuevo objetivo del milenio bueno fracasamos en eso último y por negociaciones internacionales unidades quedó incluido por ahí como una una meta dentro del objetivo el objetivo uno que no era lo que me parece que fue un error pero en fin por lo menos metimos el empleo en los objetivos de desarrollo del milenio esto es un objetivo esencial hacia adelante y el segundo fue tiene la siguiente historia el el secretario general Kofiana nos pidió a todos los miembros de su equipo que escribamos una antes de la de la cumbre una idea de cuál debería ser el tema central de la cumbre y nosotros mi equipo escribió uno diciendo que el tema de la desigualdad fuimos derrotados el tema de la desigualdad no apareció como tema central de la cumbre entonces una de mis grandes satisfacciones es ver cómo en la discusión para el post 2015 el tema de la desigualdad ha venido a ocupar estos dos temas el tema del empleo y el tema de la desigualdad además tienen una característica común son realmente objetivos universales o sea son por igual objetivos que deben adoptar los países desarrollados para sí mismos y para superar este tema de que los objetivos de desarrollo del milenio eran para los países en desarrollo y había un octavo objetivo el de la asociación internacional del desarrollo que era para los países desarrollados cooperar con los países en desarrollo pero que la idea de que los objetivos de desarrollo sean universales parte de mi juicio de tener el empleo y la desigualdad la reducción de la desigualdad como objetivos centrales de primer idea segundo sobre la asociación internacional para el desarrollo digamos ya presenté unas ideas respondiendo a la pregunta de Inge en la sesión anterior simplemente yo diría que aquí hay dos problemas esenciales el primero es como uno piensa eso no es solamente un tema de asistencia oficial para el desarrollo que ojalá se mantenga como meta concreta contra las tendencias actuales que es desmantelar la asistencia oficial para el desarrollo y la tendencia clara a la reducción de esa asistencia que estamos experimentando en años recientes sino reconocer el viejo tema del mundo en desarrollo de que la de que la asociación internacional para el desarrollo tiene que ver con las reglas como funciona la economía internacional las reglas de comercio las reglas de propiedad intelectual las reglas de las reglas de digamos de cooperación financiera en época de crisis reglas etcétera 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 por lo tanto digamos incluso la forma como se va a abordar el tema del cambio climático para tener en cuenta las desigualdades y la contribución histórica al problema del cambio climático entre países desarrollados y países en desarrollo todos esos temas son parte de esta cosa que en inglés se llama Global Partnership for Development o deberían ser parte y no solamente la asistencia oficial entonces las reglas son tan importantes y por eso me gusta el término que propuso Inge del Development Proofing no es cierto ahora que se habla tanto del Climate Proofing para muchas cosas digamos el Development Proofing debe ser uno de los temas esenciales cuando se habla de normas internacionales el tercero es el tema de la gobernabilidad ahora el tema de la gobernabilidad internacional o de la gobernanza digamos aquí por lo menos en castellano no hemos puesto de acuerdo que si se dice gobernanza o gobernabilidad pero la debo decir que también es tema de ese seminario yo creo que aquí hay tres tres tipos de retos diferentes uno que es el tema de la voz y participación de los países en desarrollo en las decisiones económicas internacionales cuyo principal tema es la participación el poder de voto en los organismos de Bretton Woods digamos que es un tema que ya se inició hasta ahora muy frustradamente porque los Estados Unidos no han puesto su plata para digamos incluso para culminar la reforma que se adoptó después de larguísimas discusiones en el grupo de los 20 y después en las tanto en el directorio del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional digamos ese es uno pero eso es apenas digamos la cuota inicial de una reforma también o sea es muy claro de que aún con esa reforma la subrepresentación del mundo en desarrollo en los organismos de Bretton Woods es importante en el caso del comercio yo creo que tiene que ver esencialmente de cuál es la relación entre los acuerdos multilaterales y los acuerdos bilaterales o plurilaterales ese es un tema muy diferente pero es muy importante es casi esencial porque incluso hay una tendencia actual a hacer acuerdos de comercio para excluir no solamente para incluir ¿no es cierto? por ejemplo esta famosa iniciativa para el pacífico de la administración de Estados Unidos es clarísimamente para excluir a China ¿no es cierto? así como de alguna manera digamos una en mi región del mundo que tiene muchos elementos positivos la alianza para el pacífico que firmaron México Colombia Perú y Chile es mal que o sea no se dice muy abiertamente pero es para excluir a Brasil o sea o sea no es o sea hay por motivo por el cual digamos si me permitieran escribir una regla en materia de comercio diría las reglas de la OMS prevalecen sobre cualquier otra regla de comercio ok de pronto debería ser un punto de encuentro digamos de que por lo menos las reglas multilaterales son las las más poderosas y que cualquiera puede utilizar los mecanismos de la OMS que son los mecanismos más efectivos de solución de controversias para digamos para también resolver otro tipo de controversias comerciales y el tercer tema en materia de gobernabilidad y el más importante tiene que ver con la ONU y la reforma de la ONU no me refiero al Consejo de Seguridad sino a lo que se hace en materia digamos económica social ambiental que tiene que ver y eso me lleva al último tema digamos aparte digamos de todo el proceso decisorio la ONU tiene virtudes y desventajas que no entro a ellas una de las grandes virtudes también me refería a ella en las preguntas anteriores es que es el más abierto a la sociedad civil internacional digamos de lejos digamos el que toma en serio la sociedad civil internacional que es el único pocos espacios democráticos directos que existen en el mundo internacional pero tiene que ver con el y por eso me refiero por último al tema de la rendición de cuentas del cumplimiento de los acuerdos internacionales donde yo creo que hay cuatro niveles importantes y el problema básico de las decisiones de la ONU es que no digamos a lo sumo tienen el primero digamos tenemos la monitoría eso debo decir que muchos acuerdos internacionales no tienen ni siquiera monitoría o sea incluso cogemos el tema de equidad de género digamos la plataforma de acción de Beijing no tiene monitoría precisa para mencionar solamente esa muchos de los acuerdos de la ONU no tienen monitoría o la cumbre de Monterrey no tiene monitoría efectiva ese es un primer paso pero eso tiene que estar acompañado de un sistema de de rendición de cuentas o sea los países tienen que tener algún grado de responder por compromisos adquiridos de alguna manera ¿no es cierto? que se puede hacer de distintas maneras y una de las maneras que de hecho yo creo que debería introducirse en las Naciones Unidas en forma más amplia es el tema de la revisión de pares o sea que es un buen sistema me parece superior al tema de la digamos hacerlo desde la Secretaría o sea uno podría desde la Secretaría de las Naciones Unidas hacer una evaluación de cuánto los países están cumpliendo pero eso no tendría ninguna mayor efectividad por lo menos la efectividad de la rendición de cuentas a través de la revisión de pares es que obliga a los países a decirle a otros mil millones o a otros no estoy cumpliendo esto por X, Y o Z motivo lo cual los hace más y eso tiene que estar acompañado como lo dije a nivel nacional me parece a mí por una mayor digamos rendición de cuenta de los gobiernos ante los parlamentos por sus decisiones internacionales pero por último en algunos casos hay que hacer cumplimiento digamos duro de los acuerdos porque en ciertos campos uno no puede desviarse en el único campo en que tenemos rendición de digamos rendición de cuenta real para cumplir los acuerdos es en la OMC es el único que creó un mecanismo para hacer efectivo el acuerdo el resto no incluso en el Fondo Monetario Internacional que se critica mucho por eso en realidad los únicos países que reales tienen que cumplir el Fondo Monetario no es que están endeudados con el Fondo Monetario y el resto nadie más digamos igual a decir Estados Unidos nunca ha cumplido nada de lo que le dice el Fondo Monetario Internacional ni Europa tampoco digamos en la práctica entonces la y tampoco Brasil ni China realmente los países que no están endeudados con el Fondo no cumplen lo que les dice el Fondo pero en algunos cambios y yo tomo el caso más importante el cambio climático el cambio climático no la lucha contra el cambio climático no va a ser efectiva mientras sean metas voluntarias tienen que ser metas efectivas con rendición de cuento y con penalización al que las incumple porque de otra manera esto es digamos los acuerdos de cambio climático serán un juego serán un juego sin entonces y de pronto hay otras áreas en donde uno tiene que tener digamos unos mecanismos mucho más efectivos yo creo que una de las cosas que tiene que discutir la comunidad internacional es en qué casos realmente se requiere mucho más que una rendición de cuentas en el sentido más tradicional y menos pues que sea menos intrusivo digamos en la autonomía nacional y realmente se tengan que tener unos acuerdos que tienen que cumplirse y que si no los países tienen que estar objeto a penalidad y esto se refiere a todos a los más poderosos y a los menos poderosos muchas gracias Gracias José Antonio excelentes ideas para movilizarnos todos respecto al futuro y a lo que nos queda de la agenda de desarrollo por construir termina esta esta sesión de clausura que como habrán visto es no convencional pero no haber sido una sesión de clausura convencional lo ha hecho mucho más rica en contenidos y en ideas sugeridoras para el futuro antes de cerrar la palabra a Maestra Fernández de la Vega para que clausure este simposio quisiera agradecer entiendo yo en nombre de toda la organización a quienes han estado acompañándonos tanto en la interpretación como en el servicio de la sala al personal de la Ramón Areces de la Fundación Ramón Areces de la Fundación Mujeres por África y de la Complutense que se han implicado en la logística siempre compleja de un simposio de ese tipo muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora le cedo la palabra a María Teresa para que cierre el simposio bueno pues como decía nuestro director académico hemos llegado al final de estas dos intensas e interesantísimas jornadas creo que podemos decir que hemos cumplido nuestros objetivos nuestro objetivo fundamental que no era otro que hacer que las personas provenientes del mundo académico científico e institucional que más saben en estos momentos de la agenda de desarrollo de políticas de desarrollo de gobernanza de globalización asuntos nada sencillos como se ha puesto de manifiesto nos dieran su mirada una mirada que ha sido valiosísima porque ha sido una mirada que contiene las claves del debate las claves del debate estratégico y vital que tenemos delante de nosotros y que tenemos que abordar el debate mismo que se ha producido aquí en lo que yo he podido ver y me hubiera gustado estar todo el rato porque me ha parecido apasionante ha sido un debate muy rico y ha puesto de manifiesto primero la oportunidad de de abordar desde un foro como este lleno de talento y de experiencia todo lo que tiene que ver con el desarrollo y propiciar además ha puesto de manifiesto la necesidad de propiciar la participación la participación de la sociedad civil la participación de todas las instituciones y que además sea una participación plural diversa no solo desde un punto de vista digamos de sociedad civil instituciones sino también territorial hay que garantizar que África y desde luego en la medida en que presido una fundación que promueve el desarrollo a través de las mujeres en África ocupe el papel que le corresponde hoy en el escenario internacional bueno yo creo que eso se ha puesto hoy también aquí de manifiesto y desde luego al final creo que el resultado es que para de verdad avanzar incluso en el debate y llegar al punto de poder proponer para los próximos años el próximo periodo los objetivos fundamentales es necesario como a mi juicio y en mi experiencia personal siempre ocurre promover una alianza entre el pensamiento la reflexión intelectual la práctica la práctica diaria de las personas y las instituciones que están en la primera línea de la acción civil la acción social y la política si no logramos esa alianza va a ser muy difícil que sirva para nada lo que estamos haciendo y yo les digo esto porque eso es lo que hemos hecho siempre las mujeres propuestas que se convierten en ideas que se convierten en propuestas propuestas que se convierten en políticas políticas que se respaldan por la ciudadanía e instituciones políticas gobiernos y democracias que llevan adelante esas propuestas y yo creo que aquí es sencillamente lo que hay que hacer decía un filósofo español que todo tiempo tiene una Ortega que todo tiempo tiene una misión una tarea y decía también que cuando las personas no se preocupan por realizarla y continúan con las formas espirituales del pasado no viven a la altura de sus tiempos bueno yo creo que pocas veces se han planteado en la historia momentos tan importantes como el que hoy vivimos en el que estamos obligados a cumplir la tarea de nuestra generación yo creo que foros como debates o encuentros como este sin duda ayudan a que cumplamos esa tarea les puedo decir a lo que me puedo comprometer es que a la organización que presido Mujeres por África continuará trabajando y continuará esforzándose por contribuir a que las políticas de desarrollo estén en el centro del debate y por qué no por qué no decirlo para que se oigan las voces de aquellos que no están dispuestos a que el destino de todo lo decidan unos pocos creo sinceramente que esa es la meta y entre todos estoy absolutamente convencida que lo vamos a conseguir aquí en algún momento se ha dicho no somos ambiciosos queremos ser humildes yo creo que hay que ser ambiciosos y desde luego mi organización lo es así que vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas seguiremos con encuentros como este no me voy a comprometer a poner fechas porque mi organización puede acabar conmigo en estos momentos si me comprometo algo más concreto pero les aseguro que habrá más muchísimas gracias a todos por su presencia por su participación y por su esfuerzo aplausos 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 Gracias.